La época de resumen y son hijas o mujer durante 2008, Entonces, la hora de viajar a donde nos llevamos a ir por ver pero entramos por tu casa dondeathers älti con el catete acá. ¡Gracias! 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 y complicados de la mía, tuya, mía, ya, qué, no sé, no sé, no sé, no sé, ¿cierto? Porque la, eh, y ser loso, y, pues, tumbaron ahí, qué, pamaco, tú, ve, pero, a este vez, en ese tiempo, practicamos la música, ahí, ya, no puedo, ahí, ahí, me la embarazca, ya, coñé, a la, a este vez, en la cerroba, ya, la, mi hermano, coronito, a ambos, pues, a ambos, pues, en diez, a través, pues, a través de las cuatillas, cuatillas, ir a llevarles, sí, pues, ¿sabes? Porque las llamas que estaban, más, pues, a mí, pues, tengo yo, sí, no me da, ya, pues, yo, en ese tiempo, ya, tú, lo, y, pues, a la, en mudanza, me, pues, en ese tiempo, con la, en la calle de cuesta, ahí, familias, ahí, por, yo, y medio, más, y, pues, tanto, la paciencia, ahí, entonces, llegan de recursos, en ese tiempo, más sacrificada la vida, porque, no, es, que así, con, a co, utu, a ripa, a pego, menero, yo, de por lo menos, sé, go, eh, 25 años, le eiko, a pego, 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 entonces, en go, eh, unos cuantos, años, mo, aigro, jo, ese, porque, la igual a 50 años, La familia está en el colegio de Oremón Vídeo. La familia está en el colegio de Oremón Vídeo. La familia está en el colegio de Oremón Vídeo. La familia está en el colegio de Oremón Vídeo. La familia está en el colegio de Oremón Vídeo. La familia está en el colegio de Oremón Vídeo. La familia está en el colegio de Oremón Vídeo. Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video